St. Patrick's Christian College Somos un colegio cristiano de nivel inicial, primaria y secundaria que ofrece educación fundamentada en buenos valores. Nuestra institución tiene como misión ser líder en el sector educativo con estándares nacionales e internacionales de calidad, logrando ciudadanos comprometidos con nuestra patria y viviendo con sólidos valores cristianos. Manteniéndose al día con los tiempos, INVT continuará manteniendo la filosofía empresarial de solvencia sincera, profesional y ambiciosa. Establecer en la automatización industrial y la potencia energética y aspirar a convertirse en una empresa del grupo internacional. ¡Mamá sabe! ¡Fresco ahorro en totus! Naranja de jugo y cebolla roja a sólo 99 céntimos por kilo y papaya a un sol 99 por kilo. ¡Totus! ¡Te da más por menos! De causas y efectos el mundo está hecho. Hoy plantas, hoy siembras, mañana cosechas. Cada día es una oportunidad para ayudar a otras personas.